Te invito Que pases una noche más aquí a mi lado Aunque lo nuestro ya no haya funcionado Quiero volver a sentir esos lindos labios Te invito A que huiremos el pasado de los dos Olvidemos que lo nuestro se acabó Quiero perderme en cada espacio de tu pie Te invito una noche aquí a mi lado No temas que nadie va a enterarse Sé que te mueres por rezar Y que mis labios te recorren sin medida Cada espacio de tu pie Te invito que vivamos el pasado Prometo que solo será esta vez Ya tú si quieres volver a sentir mis besos Solo pediré una cosa Termina con ese güey Y aquí te sigo esperando corazón Puro donador Puro paso firme Y la nueva región vieja Puro ellos productions Compaño Te invito Te invito Te invito Una noche aquí a mi lado No temas que nadie va a enterarse Sé que te mueres por rezar Y que mis labios te recorren sin medida Cada espacio de tu pie Cada espacio de tu piel Te invito Que vivamos el pasado Prometo que solo será esta vez Ya tú si quieres volver a sentir mis besos Solo pediré una cosa Termina con ese güey Termina con ese güey ¡Ay!